Música Agradezco al catedrático universitario Lenin Tóñez Antonio aceptar esta entrevista con la jornada de Veracruz Bienvenido Lenin, muchas gracias por estar aquí Pues Tulio, es un placer siempre estar contigo El 5 de junio, el día después del 5 de junio en Veracruz Desde esa fecha a ahora, están sucediendo O hay una percepción ciudadana de que las cosas han cambiado Y que hay la expectativa además de que va a haber una forma distinta de hacer política En ese sentido, yo quisiera tu opinión en cuanto a que si en efecto hubo una alternancia el 5 de junio Podemos hablar que efectivamente están las condiciones para hablar de un cambio en las formas y en los modelos de hacer política Veracruz Bueno, yo tengo una posición bastante pesimista Quizás tenga que ver con el hecho de que yo no vi en el proceso electoral diferencias discursivas Y además una propuesta de una idea de Estado y sociedad que se defendiera Yo creo que todos se apostaron en una guerra sucia fundamentalmente Y en un diagnóstico de síntomas Síntomas que no determinan posiciones Ni mucho menos proponen soluciones Entonces, en ese sentido yo creo que la transición es un proceso que viene a un tiempo por venir No creo que haya habido una transición en el sentido de un cambio de proceder Un cambio de un ideario político Un cambio de una visión de sociedad y de mundo que se quiere defender Porque pareciera que los partidos políticos y los candidatos que se disputaban la gubernatura del Estado Tayeron por lo más sencillo en la descalificación En situar al otro como un enemigo en el cual se destacaran sus faltas Sus prejuicios, se destacaran sus errores Pero yo creo que eso refleja una pobreza de la crisis de la política que vive No tan solo México, sino creo que a nivel general Fue una disputa muy soterrada por el poder, muy cerrada Fue una disputa de poder Así, en el estricto sentido de hablar de política De la política como un ejercicio de poder Que creo que no sería propiamente lo que entenderíamos política por política Podemos hablar que la política se ejerce poder Se disputa el poder Pero el poder se supone que es un poder basado en el Estado democrático En el bienestar de una sociedad En la solución de los problemas de esta sociedad En defender una ideología que te permita desde esa ideología Plantear una serie de ideas que permitan mejorar las condiciones de vida de los pueblos Rescatar los rezagos históricos que vive México Pero cuando vemos que esta disputa fue una disputa por el poder Y que no se escatimaba en utilizar todos los recursos demagógicos Y la mercadoteña en el sentido más vulgar del término Pues no podemos decir más que fue una lucha por el poder La política entendía en una lucha por el poder Entonces, se dio una alternancia en el sentido de un cambio de personajes Yo sigo insistiendo que el escenario está en un tiempo por venir Para poder realmente diferenciar y poder salvar posiciones Yo creo que hasta la propia izquierda representada por Morena Adoleció totalmente de un discurso Yo lo señalaba en algunos textos De que la propia izquierda adoleció de esa propuesta visionaria Y se reflejó como una especie de espontaneidad A partir de una imagen macro, como en el caso de Obrador Y que a partir de ahí se generó toda una alternativa Es como una sociedad que no tuvo más que ir Que ejercer un voto útil Pero en el sentido más pobre del término Es decir, no voto por ti porque eres lo peor Pero voto por el otro como un rebote de mi elección Pero no porque el otro representara un liderazgo Representara un trabajo de base Representara una propuesta discursiva diferente Programas sociales diferentes Sino simplemente fue una especie de Un hartazgo de la ciudadanía Y que plantea alternativas Pero alternativas que tampoco se están sometidas A un juicio más profundo de exigencias En ese sentido yo creo que El proceso electoral fue un proceso pobre ¿No era suficiente entonces con el cambio de funcionarios Que es lo que está sucediendo ahora Para poder calificar esta selección del 5 de junio Como la de la alternancia o la transición en Miracruz? No, porque muchos sitúan en términos cuantitativos Es el tiempo Más de tantos años El PRI en el poder Es la primera vez sin edad histórica Hasta la llaman histórica Pero creo que no había un parteaguas Para hablar de diferencias Para hablar de situaciones y condiciones diferentes Yo creo que se va a seguir ejerciendo Todo un proceso de cómo sostener el poder Cómo llegar a las elecciones municipales Con el mayor cuoto de clientelismo Por parte de absolutamente todos los partidos Y en ese sentido La mira no está a resolver El problema de la inseguridad El problema de la pobreza El problema de la educación No está ahí enfocado Está más enfocado en ver Cómo podemos ganar el próximo año En mayores espacios de poder municipal Entonces en ese sentido Yo creo que las miras Y uno lo puede leer Esto no es tan complicado Si uno ve las declaraciones De todos los actores Pues nos vamos a dar cuenta Que nadie ha dicho nada De la delincuencia No ha habido un pronunciamiento Del actual gobernador electo Por ejemplo De qué va a hacer con la inseguridad O sea no ha insistido Está más enfocado En seguir descalificando Al actual gobernador En esa lucha personal Que hace despersonalizar Que ha hecho con el actual gobernador ¿Qué ha hecho el PRI? Por ejemplo Yo lo hago desde una simpatía Que tengo desde hace muchos años Poner a actores como Héctor Yunes Como el propio Pepe Yunes En un debate En torno a quién va a ser El candidato electo Para dentro de dos años ¿Qué ha hecho el Morena? Estar hablando de que Cuitláhuac Quiere ser candidato A la presidencia municipal de Jalapa Entonces cuando ves este escenario Dices Oye ¿Qué pasa? Es una pobre alternancia Es una pobre alternancia Dices ¿Qué pasa con esos actores? O sea ¿A dónde están situados Su visión de la realidad? ¿Qué clase de política Están ejerciendo Y ejercen? ¿Qué visión tienen de la política? Yo creo que se resume Como lo acabas de decir Hace un momento En el poder O sea Es una alternancia del poder Qué bueno que tocas El tema de los partidos políticos Porque creo que es importante Digamos Cuando están en la cresta De la popularidad Por si de algún modo Son tanto la coalición PAN-PRD Como Morena Para ellos fue Triunfo total Sin embargo En el PRI Parece que hay un estado Están catatónicos No saben qué hacer En la próxima La próxima Van a ser minoría En la legislatura No van a tener Al gobernador Como jefe político real ¿Qué está pasando en el PRI? ¿Cómo crees que sea El procedimiento ¿Cómo van a procesar Ese procedimiento En un medio plazo? Yo creo que no lo están procesando Yo creo que están Como aquel que entra en shock Hay una especie de partido Que se desbujó Desde hace muchos años En Veracruz En el sentido de De no ejercer Una actividad Partidista Permanente Y era un partido Electoral Ese es el problema Yo creo que Se pensaron Que nada más Se tenían que reunir El día de las elecciones Y punto Y entonces Ahorita Ante una realidad Que significa una alternancia Yo creo que Hay que pasar primero Por recuperar liderazgos Creo que en ese sentido Yo también soy muy pesimista En ese sentido Pero creo que hay una serie De actores A nivel no popular No estoy hablando De esos Esos que estamos Acosumbrados A escucharlos Pero si hay mucha gente Que de una otra manera Está generando Ideas Está generando Una serie De propuestas Y tienen que ver Fundamentalmente Con rescatar La identidad Ideológica De un partido Que no puede seguir Estando En el limbo No puede seguir Generando Una propuesta Desde la nada Sin una fisonomía Que la identifique No puede seguir Siendo un pragmatismo A ultranza Como lo han venido manejando Tiene que haber Una separación Entre gobierno Y partido Que le permita Fortalecer Sus estructuras Definir Su ideología Y obviamente Sus programas De acción Y eso pasa Por un proceso De democratización O sea No se va a concibir Esto pensando Que el gran pacto Que hizo Héctor Con Pepe Es lo que Va a imperar En esas alternativas Aquí ya no vale eso Si el partido Se quiere recuperar Tiene que hacer Un ejercicio Claro De una democratización En todas las instancias De decisión Y que permitan Definir Sus plataformas Sus ideologías Sus programas De acción Y que esto Tenga que ver Con la recuperación De liderazgos Que están ahí Que están En las filas Juveniles Que están En las estructuras Del propio partido Pero que No se puede hacer Mientras tenga Una visión equivocada Yo hace rato Te dije Que no puedo Concebir La primera decisión Sea sentarnos A Definir Quien va a ser El candidato Dentro de los años En lugar de convocar A una gran refundación Del partido A nivel local Generar Un proceso De reconciliación Y de análisis Crítico Serio Y que permita Obviamente Rescatar Toda la tradición Social Que tiene el partido El PRI Yo creo que Dejó de ser Una alternancia Cuando se olvidó De su condición social Cuando se olvidó De que Está más Del lado Del lado De izquierda Que el lado De derecho La historia Nos lo muestra Todo su trabajo Social El libro De texto Gratuito La seguridad Social A través Del IMSS El ejido O sus propias Estructuras Fueron Inspiraciones De izquierda Su tradición De esos Gobiernos Semanados Que tenían Que ver Con darle La bienvenida Al exilio En esos países Que estaban Convulsos Y estaban Dominados Por el fascismo O sea Hablan de una Tradición de izquierda Que se olvidó Se derechizó El PRI Se derechizó Un proceso Neoliberal De formación De doctrinario Que le desfiguró Su rostro Yo creo que La única manera Que el PRI Va a recuperar Terreno Es en la medida En que se recupere Esa tradición Histórica Social Que muchos Movimientos De izquierda A nivel mundial Lo desearían Tener como historia Muchas gracias Leni Pues fue un placer Julio Estar contigo Como siempre Que los